Tú no bregas, 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 tú no bregas como yo, 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 tú no bre Toco, 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 to Tú no bregas, tú no bregas, tú no bregas, tú no bregas como yo, tú no bregas como yo, tú no bregas como yo, como yo, como yo. Tú no bregas como yo, tú no bregas como yo, tú no bregas como yo, como yo, como yo. Cada vez que entro hay que hacerme el saludo que tú bregas más que yo. Yo toco yo los dudos, yo no me preocupo, mi tiempo llegará de eso yo. Estoy seguro, por eso no me guillo. Yo no soy diamante, pero tengo brillo y no me maquillo. Sigo haciendo dembow y llenando mi bolsillo, llenando mi bolsillo. y llenando mi bolsillo, haciendo dembow y llenando mi bolsillo, tonos y diamantes, pero tengo brillo, 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 tonos y diamantes, pero tengo brillo. Tú no bregas como yo, 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 el solitario de este lado, el ferni no bulto en la casa, mas si es de la mía Melida, el Luis en la casa. El ok, el ferni de este lado, con el solitario, metiendo mano a la gente mía, Saddam, El Manso, Guandulito Barber Show, El Funky, Punto Cartier, Odali, Melvin, El Peluquero de lo Artista, Daniel, y La Payola sigue en el otro tema, porque son muchos, porque son muchos. Co-co-co-coeste en el cuartico.